Muy buenos días mis queridos artistas. Con esta actividad aprenderemos a hacer paso a paso un ave tucán y a diferenciar los colores fríos de los colores cálidos. Los colores los podemos diferenciar por temperatura. Van a haber colores que me van a dar la sensación de frío, como es el azul, el verde, el morado y sus variados tonos. Nos van a recordar al hielo, al agua y a la luz de la luna. En cambio los colores cálidos que son el rojo, el amarillo, el naranjo y a veces el rosado y sus diferentes tonos nos van a recordar al fuego y al calor. Vamos ahora a dibujar un tucán paso a paso y luego lo pintaremos con los colores fríos y los colores cálidos para ver si efectivamente los colores nos dan una sensación de calor o de frío. Toma tu hoja y toma tu lápiz grafito y comienza dibujando dos líneas curvas de un lado de la hoja al otro lado de la hoja. Eso sí tiene que ser bien abajo porque va a ser nuestra rama. Mira cómo te lo muestro yo acá. Dos líneas curvas de un lado al otro. Ahora hazlo tú. El siguiente paso es comenzar el cuerpo del tucán. Para eso haz una línea curva desde bien arriba de la hoja hasta que se apoye en la rama. Acuérdate que si te equivocas simplemente arregla la línea y borra. No hay problema ¿verdad? Ahora dibújalo tú. El tercer paso es hacer la otra parte del cuerpo de nuestro tucán y vamos a hacer una línea curva como si fuera la cola de un ratón o si quieres también la puedes hacer como si fuera una C extendida. ¿Cómo la hice yo? Hazla tranquila ahora. El cuarto paso es hacer el pico del tucán. Los tucanes se caracterizan por tener el pico muy grande entonces nosotros también lo vamos a hacer muy exagerado. Unimos entonces esas dos líneas con una línea recta y luego desde arribita hacemos una línea curva grande que termina en punta y que vuelva a empezar y se una con el final de esa línea recta. Ahora te toca a ti. El quinto paso es hacerle algunas decoraciones al pico del tucán. Comenzamos con línea curva para hacerle la sonrisa y luego vas a colocar más líneas curvas en el pico para decorar después con diferentes colores. Y veamos ahora cómo te sale a ti. El sexto paso es el ojo y para eso vamos a hacer dos círculos del tamaño que tú quieras. Mientras más pequeño va a quedar como más ciego el tucán, mientras más grande va a quedar como tierno. Tú escoges. El siguiente paso es hacerle algunas decoraciones. Vamos a hacerle una línea curva que va a pasar alrededor del ojo. Esta zona también es característica de los tucanes, siempre queda en color blanco. Vamos a hacerle también las patitas, como dos círculos con unas garritas y finalmente también la cola, que a mí se me olvidó hacerla. Pero te invito ahora a que tú lo hagas. Y para terminar nuestro dibujo le vamos a agregar hojas a nuestra rama y también vamos a aprovechar de hacer una ramita más, si es que tú quieres. Una vez que ya tengas todo dibujado con el lápiz grafito, es momento de sacar nuestro plumón delgadito de color negro y remarcar todo lo que dibujamos, para que así lo podamos ver de lejos y se distinga cada línea muy bien. Borramos todo con mucho cuidado para que no se note la línea del lápiz grafito. Nuestro último paso antes de pintar es hacer una línea divisoria entre la zona que vamos a pintar con colores cálidos y la que vamos a pintar con colores fríos. Entonces te invito a que de una esquina a la otra hagas una línea, puedes hacer la que tú quieras, yo hice una zig zag, puedes hacer una curva o una recta, lo que sí es que te quede gruesa, para que la podamos ver de lejos así y sepamos bien cuál es la división. Yo la hice doble y luego la pinté con lápiz negro. Y ahora sí, vamos a pintar. Te recomiendo que coloques a un lado de la hoja los lápices que son de los colores fríos, azul, morado, verdes. Y al otro lado, los lápices que son de colores cálidos, el rosado, amarillo, naranjo, rojo. Y que comiences a pintar con toda tranquilidad. Recuerda que puedes usar lápices de colores, plumones o si quieres también otro material que te acomoda. Recuerda pintar eso sí, bien apretadito, una línea al lado de la otra bien pegadito, para que el color se vea y se distinga mucho, se vea de lejos y así tu trabajo va a quedar mucho más entretenido y atractivo. El negro y el blanco son colores neutros, entonces los puedes ocupar en cualquier área que tú escojas, en los fríos y en los cálidos al mismo tiempo. ¿Y qué te parece? ¿Te da la sensación en un lado que se ve más frío o que está de noche y en el otro que hace mucho calor? Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco más sobre el color.